Ella es una gran mujer, solamente quiero que dejen de especular cosas, ya sea por parte de ella, que no son ciertas, o por parte mía, que tampoco son ciertas. Ferca y Jorge rompieron su relación. El actor lo confirmó y dio detalles. A través de una entrevista, el actor confirmó que se encuentran separados y afirmó que este no es un buen momento para él. Si quieren saber de qué les hablo, solo quédense un poquitito más. Y bienvenido sea en el canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Desde hace varios días, las especulaciones sobre la ruptura entre Ferca Quirós y Jorge Loza han sonado mucho debido a una serie de publicaciones hechas por la conductora. Sin embargo, hace algunas horas el actor dio a conocer que los rumores son ciertos, y el fin de su relación se encuentra confirmado. Aunque Ferca no ha dado declaraciones al respecto, Jorge sí, y sus palabras conmovieron a quienes seguían su romance desde el principio. Esta historia de amor comenzó hace aproximadamente nueve meses, durante el tiempo en donde ambos estuvieron en la primera temporada de La Casa de los Famosos. Y aunque todo se dio en medio de rumores, tras su salida del programa, coafirmaron su relación con un apasionado beso que no solo se hizo viral, sino que también solidificó su estatus como pareja ante los ojos del público. Durante su tiempo juntos, se mostraron como una de las parejitas más activas en redes sociales, compartiendo frecuentemente su día a día con sus seguidores, e incluso hasta la escritura de esta nota. Estamos bien, bien en el sentido de que siempre nos hemos querido, siempre nos hemos amado mucho. En toda nuestra relación ha sido muy bonita, ha habido mucho amor. Ella es una gran mujer, solamente quiero que dejen de especular cosas, ya sea por parte de ella, que no son ciertas, o por parte mía, que tampoco son ciertas. Hablaría de un resentimiento y de un dolor o un despecho que no somos ese tipo de seres humanos, ni ella ni yo. Entonces solamente quería despejar dudas. Ninguno de los dos ha borrado sus fotografías juntos, pero a pesar del amor que profesaban, recientemente Jorge Loza confirmó en una entrevista con Televisa que su relación con Ferca había llegado a su fin. El actor explicó que la decisión fue una conversación profunda y mutua, que surgió tras una conversación con Ferca donde discutieron la necesidad de Jorge de enfocarse en sí mismo durante un momento personal muy delicado. Esta noticia llega después de que María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca, compartiera mensajes en redes sociales que insinuaban su nueva soltería, generando una ola de especulaciones sobre el estado de su relación con Loza. Durante la entrevista, Loza expresó su reflexión personal sobre la importancia del autocuidado y la introspección. ¿Sabes qué? A veces te descuidas a ti en la vida, te descuidas a ti y no haces un stop. Respiras y te preguntas, ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me está pasando? Y no haces eso. Es peor, porque el día de mañana va a explicar. Además, en otra entrevista con Edén Dorantes, compartió también que su madre ha enfrentado serias complicaciones de salud, por lo que este difícil momento ha impactado profundamente al actor, quien también se encuentra bajo una intensa carga de trabajo. Jorge explicó que estas circunstancias lo han llevado a sentirse aislado de su círculo social y aunque Ferca Quirós estuvo a su lado brindándole apoyo, reconoció que estos desafíos han tenido un impacto inevitable en su relación, posiblemente contribuyendo a las tensiones que eventualmente llevaron a su separación. Igualmente añadió que su separación de Ferca fue en buenos términos, resaltando el respeto y admiración que mantiene hacia ella. Esa mujer es una mujer maravillosa, es una mujer increíble, con todas las letras de la palabra, y la quiero muy bien y bonito. Yo jamás haría nada que no le pueda sumar, pero tenemos que cuidarnos todos. Es así como mientras Ferca continúa con su carrera dentro de la televisión, por eso se centrará en su desarrollo profesional en la industria musical y anticipó que pronto lanzará un nuevo tema musical, el cual espera se habían recibido por sus seguidores. Si aún sigues aquí, déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.